Estoy por allá, mi hijo, si los botes están hasta allá, me voy para allá. La neta, la neta, la neta es cosa que no puedo hacer. No, ay, quería que irme en el auto para poder llegar hasta allá. Yo voy a buscar primero armas antes de irme para allá con ellos. En lo del café, que tiene que estar más largo, es que necesito más espacio. O sea, esa neta, se mochó la ceja, así que no sirve. Entonces, yo no me la he mochado, entonces... Me la he mochado, señorita. Entonces, yo la tengo así. Ahí está, ahí está. No me la he mochado, no me la he mochado. Pero yo también no soy de cápito, eso sí me pasé de cápito. Uy, ay, no, me bajaron. Ay, auxilio, ay, me mataron. Y esas veces están hasta allá Bueno, les voy a esperar A ver si gana Fui el primero que murió Me tocaron jugadores diferentes Esta vez no fue como la primera Y ahora la segunda fue diferente No manches Ya cansaron a matarla No más que ya sabemos Esa bata Ya somos los Ya somos dos personas Ya somos dos personas Matadas No más ella es la última Porque ya que Ya que nosotros Ya que nosotros De nuestro equipo Ya nosotros ya fuimos Ya fuimos asesinados La otra pues tal y si gana No No, otra no No pudo ganar Bueno pues ya Hay que salir ya de la partida No me bajaron un poquito Qué mal Qué mal Qué mal que las dos partidas No pudimos ganar Qué mal Fracasamos Fracasamos Esta vez Acepto Acepto ¿Qué es acepto? Hasta que aceptas algo ¿Me quieres? ¿Me quieres? Algo ¿ α ... ... Y ya está.